Ahora todos sabrán que este pato, este humillante legado de nuestros ancestros, quedó en el pasado. Tu madre debería contarte la historia, yo apenas la recuerdo. El cazador un hacha tomó y a los lobos venció. Sigue el camino que te indiqué y no hables con nadie. Sabían que el cazador de lobos tuvo una hija. Mi padre sí es real. Solo soy un viejo amigo de tu padre. Así que tu madre te ocultó todo esto. ¡Es tu destino! Miren quién está aquí. La niña del sombrero rojo jugando a ser una heroína. La caperucita roja.